...grandes, claro, porque tiene más jugadores para ayudarte, claramente, pero no sé. Aún así, chaita, claramente. El 7, como decimos, es mucho más dinámico y evidentemente una exigencia física mayor, ¿no? Sobre todo por la cantidad de partidos y la carga que supone cada partido. Ahora, metiendo el otro nuevo en el 7-7, que he puesto a primer año y la primera vez que habéis jugado tantas series continuadas, ¿cómo veis ese aspecto físico de disputar tantos torneos a ese nivel consecutivos? Después del ensayo, anotamos un nuevo ensayo del equipo francés, ahora de Artur Bonneval. Francia amplía la ventaja, buen ensayo de los jugadores. ¿Qué pensáis, chicos? Sabíamos que este año era nuestro primer año, que iba a ser muy duro, que éramos los nuevos, los novatos, los que veníamos de abajo. Que iba a haber errores en todos los aspectos y, bueno, ha sido tal y como nos lo esperábamos, ¿no? Un bloque de 12 jugadores, sabíamos que queda bastante arriesgado, que iban a ser pocos. Porque el promedio de la IRB está en un jugador lesionado por serie. Y claro, si partes de 12 después de la primera serie ya te quedas con uno menos. Pero bueno, a duras penas hemos aguantado las tres primeras y luego sí es que han venido las lesiones. Y sí es verdad que se hace muy duro, muy duro. Bueno, recuerdo los viajes largos del de Wellington, Las Vegas, dar la vuelta al mundo con un torneo a las espaldas, los golpes. Vas a Wellington, que es dos días de viaje y tienes cuatro días o tres días a veces para recuperarse, para afrontar un torneo mundial. Es bastante difícil. Y bueno, vienen en torneos, en dos torneos a la vez. Después de primer torneo se puede, se tiene que recuperarse de nuevo. Otro viaje largo, otro torneo, recuperarse de las lesiones, de los golpes y tal. Y jugar otro torneo, que es muy difícil. Y dicen que el año que viene quieren jugar. Gracias. Gracias.